Que sigue y llegamos a la última, la última prueba de esta tarde. Señor director, prueba, pantalla. Atención competidores porque se viene reto final, Edwin. Exactamente, el reto final es la última prueba de hoy sábado y vamos a conocer como siempre a los últimos nominados en este caso. Así es que atención Christopher, en qué consiste esta prueba por favor. Bueno, ya le vemos a nuestro amigo Coco, que está preparado para mostrarnos la prueba. Parten los chicos del otro lado de la piscina, saltan por la argolla y toman su vara para poder construir las escaleras que vamos a tener al siguiente. Pasan por la ratonera, la ratonera libre en este caso. Encastra su vara y vuelve para darle la posta a su compañero. Recordemos, no es necesario tocar la campanada una vez que se vuelva el compañero. Solamente se toca la campanada una vez que se consiga armar todo esto y tengan la pañoleta en mano. Esto van a hacer los chicos sucesivamente hasta poder conseguir construir toda esta estructura, pasar la estructura. Obviamente la persona que tenga la última vara será la persona que pasará en busca de la pañoleta. Tienen solamente tres pañoletas. Una vez que consigan las pañoletas vuelven, depositan, tocan campanada y ahí recién la campanada cuenta como seña para que el siguiente participante salga. Ojo, espera, espera, espera. Tres campanadas, o sea, tres pañoletas. Toman las tres pañoletas, o sea, toma una, llega, campanazo. Ahí sale el otro participante. Entonces son varias vueltas hasta armar todo el edificio, toda la estructura y tres campanadas con tres pañoletas. Así mismo. ¿Cantidad de participantes? Son tres hombres, tres mujeres. Ellos en este caso tienen la libertad de ordenarse a como gusten. Estrategia de cada equipo, pueden ordenarlo a su manera, el orden de los chicos y arranca mujer, hombre, como quieran. Ok, excelente. Esto arranca cuando vos lo digas, bicho. En este momento vamos a hacer la amenaza. Antes de ir a la amenaza, les cuento a todos los fans de nuestro competidor Tony, que él está bajo revisión médica en el sanatorio Santa Bárbara. El día de mañana, día domingo, vamos a tener el diagnóstico de nuestro compañero. En este momento, Vane, vas a amenazar a una pareja del equipo contrario. Lili y Rapay. Lili y Rapay. A que vea. Preparados. William, vas a amenazar a una pareja del equipo contrario. Está jodido, será todo tan fuerte. Paty y Estefano. Paty y Estefano. Bueno, prepárense chicos, por favor. Graciela, nos ponemos ya en posición. Y esta competencia le veo ya a Choy preparada y por el otro lado a Estefano. Bueno, esta competencia, jueces, me dan el ok. Y esta competencia, arranca. En 3, 2, 1, calle 7. Arrancó la box da Edwin. Arranca esta prueba muy, pero muy complicada. Qué velocidad la de Estefano. Hay que ver, vamos a conocer si nuevamente una pareja del equipo rojo va nominado o va la pareja del equipo amarillo. Más que nunca poniendo mucha garra a ambos equipos. Última prueba en equipo del día de hoy de esta temporada, señores. En 3, 2, restantes hasta el momento. La ventaja va para el equipo amarillo. Qué gran trabajo el de Estefano. Hay que destacar muy bueno. Vanessa también está volando bajo. Y ahora va Toño y se olvida, se olvida de la vara. Ahora sí lo toma y vuelve. Esto hace que William no alcance. Ahí va Toño. Por el otro lado William. Muy rápido el día de hoy. Toño vuelve a la competencia en un buen nivel. Fue agarrando confianza, bicho. En la primera prueba se lo vio un poco dubitativo. En la segunda estuvo un poco más rápido. En la tercera no participó. Y en esta cuarta realmente está con una velocidad increíble. Cuarta vara del equipo amarillo también. Así lo hace el equipo rojo. Pequeña diferencia, pequeña ventaja para el equipo amarillo. Amenazados del equipo amarillo, Pati, Ferreira y Estefano. Y amenazados del equipo rojo tenemos a Silvia y al... No, tenemos al Rapay y a Lili. Tenemos un versus en este momento de las amenazadas. Por el lado rojo está Lili, por el lado amarillo está Pati. Dura la competencia en este reto final. Atención con lo que se viene. Buen trabajo de Pati. Un golpe en la cabeza de Lili. Puede continuar gracias al casco. Bien, chicos. Sale Rely. La revelación de esta temporada en cuanto a rapidez. Impresionante el trabajo de Rely. Nos sorprendió durante toda la temporada y también con la pareja que es Karol. Un duro golpe de Pati, Ferreira en la zona de la rodilla. Se está agarrando de la misma. Ella está descansando al borde de la pileta. Tuvo un golpe en la rodilla, Pati. Y ahora vuelve Rely. Parte Estefano. Sigue la ventaja para el equipo amarillo, señores. ¿Qué pasa con el equipo rojo, Edwin? El equipo rojo trata de acortar distancia. Ya llegó Silvia Carballo y parte Chobi. El equipo amarillo está a punto de completar su segunda hilera en este edificio. En este día asado tuvimos muchos golpes de nuestros participantes. La adrenalina está al máximo. La competencia está restando participantes. Ya está Karol. Está Vanessa en la zona del edificio. Coloca una bala más. Tiene que volver Chobi con algunos problemitas. Llega la ratonera. Tiene que pasarlo. Vanessa puede aumentar la distancia. Espera por el lado rojo. No, un giro. Ya sale también Toño. Están iguales en este momento. Están iguales, pero la ventaja te cuento que es de una vara por parte del equipo amarillo. Están iguales en la corrida, tanto Toño como No Giro, pero el equipo amarillo va una vara por delante con respecto al equipo rojo. Regresa No Giro. Mucha precaución deben tener en la parte del edificio, señores. Pueden caer las varas y esto puede hacer que pierdan puntos y también distancia. Llegó No Giro y parte William. Muy rápido William. Sale Karol por el equipo amarillo. Ahí está Karol. Karolina en busca de una vara más. Atención, que el equipo amarillo está por culminar su estructura. Una vez que lo haga, ya puede ir en busca de la primera pañoleta. Recordemos que son tres pañoletas, tres campanadas para quedarse con esta prueba. La prueba final. Ay, 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 se le cae la vara a Karol. Perdiendo segundos Karol. El equipo rojo está a punto de alcanzar al equipo amarillo. Ahí viene Rapay. Él puede disminuir la distancia y por supuesto poner al equipo rojo cada vez más cerca del empate. Sale Pati por el equipo amarillo con algunos dolores en la zona de las piernas, la rodilla específicamente. Y esta es la última vara para su equipo. Pati que pese al dolor sigue avanzando. Tenemos ahí la prueba en simultáneo. Con batalla compartida y vemos cómo Pati va llegando para colocar una vara más. La penúltima sería, para colocar la última está Reldy. Espera Reldy por el equipo rojo, ya sale Lili. Cuatro minutos, cuarenta y siete segundos de competencia. Atención con lo que se viene. Adrenalina en el estudio de calle 7. Parte Reldy, ya tiene la última vara en su poder. Va a terminar la estructura y el equipo amarillo ya puede ir en busca de la primera pañoleta. En total son tres pañoletas por equipo. Exactamente. Y hablamos de los nominados para el día de mañana. Tenemos dos parejas del equipo rojo y una pareja del equipo amarillo hasta el momento. Ojo que si el equipo amarillo gana esta prueba, van a mandar a tres parejas del equipo rojo. Sería mayoría el equipo rojo en la eliminación. Y hasta el momento el amarillo tiene la delantera. Primera pañoleta, ya la tiene Reldy. Está a punto de tocar la primera campanada. Volviendo Reldy, pasa por la ratonera. Sube a la fileta. Ahí va Reldy. Sí. Sara y Stefano. Ahí va Naugiro con su primera pañoleta también. Muy rápido y sin errores. Rápido Naugiro. Tratando de empatar al equipo amarillo. Stefano también está volando bajo. Aquí el rol puede cambiar la historia, señores. Stefano con una pañoleta más. Sería la segunda y para la última espera Vanessa. Parte Silvia. Silvia está por tomar también la segunda pañoleta. Mientras Stefano ya vuelve a punto de depositar la segunda. Y parte Vanessa, capitán hasta el día de hoy del equipo amarillo. Y va en busca de la última pañoleta. Pañoleta que la ubicaría como ganadores de esta prueba. Seis minutos, treinta y cuatro segundos de competencia, señores. Ahí va Vanessa en busca de la última pañoleta y de la victoria del equipo amarillo. En este día culminando la temporada de competencia en equipos. Ya está Vanessa con su última pañoleta. Atención. Volviendo, subiendo la estructura. La mitad de la misma está completa. Sale Vanessa. El equipo amarillo podría ganar la última prueba como equipo. Felicidad en el rostro de los equipos, de los muchachos del equipo amarillo, de las chicas también. Llegando Vanessa. Llegó Vanessa. Pasa la pileta, deposita la pañoleta, campanazo y... ¡Sí, señor! ¡Tengo el equipo amarillo! Felicidad, felicidad en el equipo amarillo, Edwin. Y tristeza en el equipo rojo. Mucha tristeza. ¿Qué tal con Lili que va la nominación del día de mañana? Bueno, vamos a ver qué tal. Ojalá logremos entrar con Rapaz y justo la última nominación nos vamos nosotros. Pero bueno, en realidad yo tuve muchas equivocaciones hoy y creo que también en parte por eso estoy acá. Porque me merezco y bueno, mañana espero no me pase lo mismo. No sé qué me ocurrió hoy. Creo que me puse muy nerviosa en un momento sin necesidad. Creo que eso fue lo que estuvo mal. Pero mañana voy a tratar de estar más tranquila. Fuerza, Lili. Mucha fuerza para el día de mañana. Domingo, la última nominación en parejas de dos equipos. Rojo y amarillo. Gracias, Edwin. Gracias, Maga. Gracias, Bicho. Hasta mañana. ¡Chao! Esto fue el año 7. Nos reencontramos mañana. Domingo. El último domingo. Donde vamos a tener dos equipos. Desde el fin de semana. Sí. Que viene domingo. Porque viernes y sábado tenemos teletón. El domingo que viene ya tenemos la competencia pareja del color naranja. Hasta mañana. Hasta aquí Calle 7 Internacional. Vamos a hacer la noche loca. Vamos a hacer la noche loca. Vamos a hacer la noche loca.